Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más a esta serie de videos acerca de los phrasal verbs. Primero que nada, ¿qué es un phrasal verb? Bueno, pues un phrasal verb es un verbo acompañado de una preposición o un adverbio que combinados cambian el significado del verbo. El día de hoy traigo para ustedes look after, look after. ¿Qué significa look after? Bueno, primero como verbo, to look significa mirar y luego after significa después. After es una preposición, es un adverbio, a veces funciona como un adjetivo. Bueno, ¿y qué pasaría cuando vemos generalmente, vemos look after, básicamente pensamos mirar después? Bueno, pues no, ese realmente no es el significado de este phrasal verb. Look after quiere decir cuidar. ¿Cuidar qué? Puede ser cuidar un bebé, cuidar un niño, cuidar niños, cuidar una persona enferma, cuidar una persona mayor, también podría ser cuidar una mascota, cuidar un gato, cuidar un perro, cuidar un pez, alimentar un pez, cuidar una planta. Bueno, todo esto puede ser también look after, ¿ok? Ese es realmente el significado de este phrasal verb, look after. Por favor, échale muchas ganas, muchísimas ganas a los phrasal verbs porque se dice que el inglés es un idioma muy completo y bueno, de hecho lo es. Se puede expresar básicamente cualquier idea, se puede hablar en inglés sin utilizar un solo phrasal verb. El inglés es muy completo y tiene todos los verbos suficientes para no utilizarlos. Pero la realidad de las cosas es que los nativos todo el tiempo utilizan los phrasal verbs. Si quieres tener un nivel elevado de inglés, realmente tienes que dominar los phrasal verbs. No hay más, o sea, no hay vuelta de hoja. O los dominas o los dominas. No se puede hablar inglés a un buen nivel si no hay phrasal verbs. Por eso básicamente mi sistema siempre empieza así. Empezamos el primer día con un phrasal verb. Échale muchas ganas. Recuerden, para hablar inglés se necesita paciencia, entusiasmo y sobre todo dedicación. El truco para hablar inglés, el verdadero truco es, échale ganas. No hay más, no hay más. Échale ganas. Ajá, sean constantes. De otro modo no se puede hablar inglés. Entonces, hacerse de un segundo idioma, créanme, no es nada fácil. Así es que mucho trabajo, mucha dedicación. Que estén muy bien amigos. Hasta la próxima. Bye, bye.